Limpia tu piso con esto que te voy a revelar ahora y sentirás grandiosos cambios en tu vida. Cambios, por supuesto, muy, muy positivos. Y es que hoy vengo a revelarte tres maneras de limpiar tu casa, purificarla de malas energías, energías tóxicas que posiblemente estén provocando escasez económica, entre otros problemas, como problemas interpersonales, discusiones, distanciamientos y demás. Si en estos momentos sientes que a tu alrededor hay envidia, hay celos, hay malas intenciones, entonces prepárate porque hoy te voy a revelar tres maneras de limpiar y purificar tu hogar. Recuerda que nuestro hogar es nuestro templo, es allá donde pasamos tiempo con nuestros seres más queridos. Es el lugar donde pasamos más tiempo y donde nos reunimos con las personas que más nos importan. Entonces es súper importante mantener ese ambiente, esa zona concreta, totalmente purificada. No necesariamente tienes que realizar las tres limpias. Tú simplemente mira el vídeo completo y escoge la que mejor conecte contigo, la que necesites en estos momentos. Recuerda que cada una de ellas cumple su propósito. Así que de ti depende decidir cuál te viene bien en estos momentos. Y vamos con el primero de ellos que sirve para protegernos. Principalmente te sugeriré que prepares este si sientes que las energías están muy densas en tu hogar o que sientes celos, envidias de personas ajenas. Vas a preparar un cubo con agua bien caliente. Yo en modo demostrativo lo haré aquí contigo, ¿vale? Para que puedas visualizarlo, puedas verlo y memorizarlo. Pero tú debes agregar esto en tu cubo de fregar. Entonces vas a poner agua bien caliente del grifo. Lo más caliente posible. Es muy importante porque así ayudamos a que los elementos se fusionen entre sí y formen esa energía espectacular que nos ayudará a protegernos. Y después vamos a agregar estos dos ingredientes. Primeramente, un poco de sal gruesa, sal marina, la menos procesada que puedas conseguir del mercado. Recuerda que la sal pura es la mejor que puedas utilizar para la protección y para la transmutación de las energías negativas. Si tienes sal básica, más refinada, oye, claro que te va a dar resultado, pero posiblemente un poquito más tardíos. Entonces, si quieres desde ya romper con esa mala suerte, esa mala energía, yo te recomiendo que utilices sal gruesa lo menos procesada posible. Lo más en bruto que puedas conseguirla. Incluso también puedes utilizar sal del Himalaya, sal rosada. Es muy buena, muy fuerte. Bien, lo que vas a hacer es agarrar un buen puño y lo vas a agregar en el agua caliente. Y cuando lo hagas, vas a decir en voz alta y con plena intención lo siguiente. Yo soy un ser de luz protegido por la divinidad. Lo repites tres veces y entonces se lo agregas al agua. Plenamente intencionado y sintiendo desde ya como este poder energético te está ayudando, te está beneficiando, te está protegiendo. Eso está creando un escudo protector y no solo para ti, sino para todo el núcleo familiar. ¿Recuerdas? Ahora lo que vamos a hacer es agregarle vinagre, vinagre blanco, vinagre manzana, el que puedas conseguir. Evitando siempre vinagres oscuros como es el de Módena, porque podría mancharnos. Y recuerda que esto es para limpiar y purificar nuestro piso. Si por un lado lo purificamos energéticamente, pero por otro lado lo ensuciamos, entonces no estamos haciendo bien esta limpia. Le vamos a agregar un buen chorro y cuando lo hagamos, por supuesto debemos activarlo con nuestra intención. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta oración. Mi hogar es puro y armonioso. Y un buen chorro de vinagre, cualquiera, el que puedas conseguir. Ya lo tenemos. Ahora solo nos falta removerlo, o sea que con ayuda de tu fregona vas a remover este cubo siempre en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Y vas a visualizar cómo tu hogar queda completamente protegido y limpio de malas energías. Cómo tu hogar mantiene las vibras elevadas y las multiplica. Debes visualizarlo con todo tu ser, desde aquí, desde tu corazón, desde tu alma. Debes sentirlo y emitir esa energía. Recuerda que para que estos rituales nos funcionen debemos conectar con ellos, con su energía. Entonces una vez hayas removido bien este contenido ya puedes limpiar el piso de tu casa. Pero ojo, debes hacerlo en esta dirección que te voy a revelar. Si tu casa tiene varios pisos, hazlo principalmente desde arriba y desplazándote hacia abajo. Siempre en esta dirección. Y por último vas a hacer la puerta principal de tu casa. Es por ahí por donde vas a pasar en el último momento. Es importante que lo hagas en esta dirección. Y otra cosa te diré muy importante que a veces no tomamos en cuenta y es de suma importancia. Y es que nunca friegues de noche. Al igual que el barrer, debes hacerlo siempre de día. Cuando el sol esté lo más arriba posible, hazlo ahí en ese momento. Porque nuestro astro rey nos ayuda a elevar esa frecuencia vibratoria alta. Vamos a conectar también con el sol. Bien, cuando fregues el piso, por supuesto, vas a repetir este mantra. Yo soy un ser de luz protegido por la divinidad. Mi hogar es puro y armonioso. Yo soy un ser de luz protegido por la divinidad. Mi hogar es puro y armonioso. Repites una y otra vez esta oración. Es muy poderosa, te lo recuerdo. Y una vez termines de fregar tu piso, listo, ya habrás terminado. Este ejercicio te recomiendo que lo hagas una vez por semana, mínimamente. Si en estos momentos sientes demasiadas malas energías, entonces te sugeriré que lo hagas todos los días hasta que empieces a sentir que esa energía se transmute en energía elevada. Lo vas a sentir muy rápido, te recuerdo que estos dos elementos son muy poderosos y no los menosprecies porque sean muy fáciles de conseguir. Ahora vengo a revelarte el número dos. Vas a limpiar tu piso con esto que te voy a decir y con ello conseguirás atraer la abundancia, la prosperidad, el dinero y las buenas oportunidades. Es oportunidades que tengan relación con negocios, con emprendimiento y todo lo que se le relacione con el dinero. Así que aprovecha y hazlo. Puedes hacerlo en el piso de tu casa o negocio, como tú lo prefieras. Porque en tu negocio también llamará nuevos clientes, clientes potenciales, clientes positivos que nos ayudan a generar muchas más ventas. Aquellos clientes que no queremos nunca perder. Bien, presta atención. Los dos elementos que vas a necesitar, yo lo voy a hacer aquí en este mismo agua, pero tú debes coger agua limpia y caliente, muy importante. Los dos elementos que vas a necesitar es un poco de canela en polvo o rama, como lo prefieras. Y por otro lado un limón, puede ser verde, también nos sirve. Y lo que le vamos a agregar es una pizca de limón, fíjate, nada, unas gotitas, es suficiente. Si no tienes limón lo puedes hacer con naranja. Son dos cítricos muy poderosos que llaman a la riqueza y a la buena suerte. Así que utilízalos a tu favor, porque además rechazan las malas vibras. Y agregamos unas gotitas simplemente, te lo voy a enseñar, unas gotitas y listo. No demasiado porque el limón es pegajoso. Y por lo que te comentaba antes, no se trata de manchar ni ensuciar, se trata de limpiar y purificar. Con unas gotitas será más que suficiente. Y ahora para continuar vamos a agregarle por supuesto mi elemento favorito, los rituales llamador del dinero, que es la canela. Vamos a llamar a esa energía del dinero para que nos llegue por fin esa riqueza que tanto merecemos. Con una pizquita, espolvorea una pizquita, será suficiente. Si no tienes canela en polvo, agrega un poco de cañita de canela. Con una tendrás y listo. Con una pizquita, ya está, ya lo tenemos. Volvemos a remover este contenido con la ayuda de nuestra fregona. Lo removemos con intención y visualizando ya cómo llegan esas oportunidades económicas a nuestra casa o a nuestro negocio. Sientes de ya cómo tu vida cambia, prospera y mejora en todos los ámbitos de tu vida. Sobre todo en el área económica. Siéntete rico, dichoso. Siéntelo intensamente porque es así como lo activamos, como activamos esa energía y como la llamamos en forma de imán. Bien, una vez lo hayas hecho, entonces sí vas a fregar el piso de tu casa siguiendo el ritmo que te comentaba antes. El procedimiento, desde arriba hacia abajo y siempre terminando la puerta principal. Con tu negocio hazlo de la misma manera. Y cuando lo hagas, cuando friegues, plenamente intencionado, vas a decir Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes. Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes. Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes. Ahora escríbelo en comentarios para así activar toda esta energía. Recuerda, cuando escribimos ponemos acción y cuando ponemos acción inevitablemente el universo nos escucha. Porque vibramos en esa frecuencia y como somos imanes, atraemos aquello que estamos emitiendo. Así que escríbelo. Yo soy la riqueza moviéndose en todas partes. Esta oración es muy, muy poderosa si lo que deseas es atraer fortuna y dinero a tu vida. Y entonces, una vez hayas terminado, listo, ya lo tendrás. Y después, empezarás a sentir grandes cambios positivos en tu vida. Cambios relacionados con el dinero. Por cierto, si te está gustando el vídeo y te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte y darle like. De esta manera estarás siempre al día con mis vídeos. Aquí traigo vídeos todos los días para ti, para que sigas prosperando y avanzando en tu camino espiritual. Muchas gracias de antemano por suscribirte y darle like a este vídeo. Y ahora sí te voy a revelar el gran secreto. Es un secreto ancestral que es todavía mucho más fácil. Con ello vas a limpiar tu piso. Y lo mejor de todo es que no vas a tener que gastar nada de dinero. Pero simplemente vas a tener que aprovechar algo que antes tirabas, antes desperdiciabas. Estoy completamente segura. Y es simplemente cuando hiervas arroz, cuando hagas arroz hervido, el agua restante, ya nunca más la vas a tirar por el desagüe. La vas a aprovechar para llamar a la abundancia, a la riqueza y al dinero. Vas a traer el dinero como arroz. Y es que ese agua contiene grandes propiedades mágicas y esotéricas. Recuerda que el arroz es abundancia. Es lo que se les echa a los novios recién casados. Precisamente para mandarles esa prosperidad y esa abundancia. Para que no les falte nunca de nada. Entonces el grano de arroz es muy valorado en la espiritualidad y rituales. Precisamente porque llaman a la energía del dinero. Y hoy lo vas a utilizar a tu favor. Esta limpia del piso de tu casa o negocio lo puedes realizar cualquier día de la semana. Siempre que necesites que esas vibras positivas entren por fin en tu vida. Y simplemente vas a fregar el suelo con el líquido restante. Lo vas a mezclar con agua caliente, con agua bien caliente y vas a remover su contenido. Siempre en el mismo sentido. Y entonces vas a fregar tu casa. Vas a fregar todo el piso, todas las habitaciones. No te olvides de ningún rincón. Y cuando lo hagas vas a decir esta simple oración que atrae mucho dinero. Anótala que es un secreto. Dinero como arroz. Dinero como arroz. Dinero como arroz. Dinero como arroz. Repite una y otra vez este mantra. Mientras vas fregando el piso de tu casa o de tu negocio. Cuando termines empezarás a sentir esas vibras positivas. Empezarán a llegar oportunidades económicas. Empezarás a recibir ese dinero que necesitabas y que merecías. Por otro lado empezarás a sentirte mucho más dichoso, libre económicamente y mucho más feliz. Este es brutal, funciona muy bien y es un secreto que te acabo de revelar que te animo a que pongas a prueba hoy mismo. En unos días estoy segura de que llegarás aquí y me darás las gracias. Estoy completamente segura de ello. Espero que te haya gustado mucho el vídeo que te he traído hoy. Déjame en comentarios qué limpia ha sido tu favorita, cuál vas a poner a prueba hoy mismo. Y por otro lado no olvides compartir esta información. Compártela con todo aquel que necesite una mejora económica en sus vidas. Estarás ayudando muchísimo cuando ayudamos. El universo nunca se olvida de nosotros. Siempre multiplica cada una de nuestras bendiciones. Y por último no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo súper poderoso para ti.